hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas les mando un fuerte abrazo su amigo guillermo desde el norte de méxico este viernes 24 de abril son las 5 38 de la mañana y el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre avistar y te estaba haciendo este estar revisando los vídeos dije hace mucho que no le doy un update sobre arvistar y si desde desde por allá del 4 o 5 de marzo que no doy un que no hay un update entonces dije a caray este ya hace mucho que no así que pues por aquí estamos este ahorita les voy a dar el resumen de en mi archivo excel como voy que esté ya esta semana volvía a cambiar de reinvertir a empezar a volver a retirar como podemos ver ya tengo aquí en active contribution punto 25 bitcoins o sea ya mi inversión con arvistar está en punto 25 bitcoins con las reinversiones que hice seguidas las últimas semanas este y ahorita pues ya quiero volver a comenzar a retirar que vemos cómo va la semana va en un 3.12 por ciento el mes de abril estamos a 24 de abril en un 11.95 por ciento y ahorita les voy a mostrar también los porcentajes de este pues estos ya casi casi 14 meses que me ha estado pagando o generando intereses arvistar mes a mes mes a mes mes a bueno día a día prácticamente más los resultados generales este antes de eso este pues un agradecimiento a las 165 personas que se han metido con el link de afiliado aquí con el canal muchas gracias a todos ustedes que este la suma que tienen estas 165 personas no todas han invertido pero si este una buena parte de ellos este está en los 24 mil 300 euros entonces pues muchas gracias a todos ustedes vemos que arvistar ha estado aquí agregando muchas cosas al menú este está lo de los bonos que estaba los productos que esté prácticamente ahorita siguen siendo el community bot que pues es en el que yo estoy invirtiendo en el que está invitando personas pipster pipster plus que son de de forex para más o menos este poner a trabajar unos mil euros o mil dólares pues ahí siempre hablan en euros pero pues lo podemos equiparar a dólares dos mil dólares en cada uno de los pares que queramos poner y este el peter plus ya habla de diez mil dólares no lo que tendremos que estar invirtiendo y luego tenemos el gold buster que es para trabajar el oro prácticamente un bot para que trabaja con el oro que éste está en un capital mínimo que tenemos que tener de cinco mil euros después está el trailer bot y el ant bot que trabajan igual con mercados este financieros como tipo más que nada forex este equipo podemos ver el trailer bot con euro y usd y el ant bot que trabaja con noticias se está cazando noticias que pueden hacer que se dispare el precio para arriba o para abajo entonces están todos estos van a sacar la próxima semana anunciaron ayer en la llamada de éxito uno que éste le van a llamar fundación que va a costar 500 euros y éste también lo puedes fondear con 500 euros recomiendan mil euros pero con 500 euros este comentan que debería funcionar bastante normal o bien y agregaron este hace no mucho una fundación entonces todas las ganancias de ese bot llamado fundación se van a ir para actividades para la fundación cosas que han ido agregando este en en mi finanzas este comentan que van a agregar algunos ciertos datos aquí por ejemplo estar los compounding este que estado haciendo últimamente los las reinversiones que como pueden ver de desde diciembre luego estuve enero febrero y la mitad de marzo retirando después marzo ya estuve retirando y abrirlo se fueron cinco semanas en consecutivas reinvirtiendo este punto 0 23 punto 0 25 por ciento por semana el apartado de retiro para retirar capital que pues yo no lo quiero hacer este retiro de capital no puedes hacer en cualquier momento después de pasados los creo que son como 60 y tantos 70 días de la inversión que es el tiempo en el que mantiene cerrado o bloqueada tu inversión ahorita por ejemplo todas estas reinversiones desde el 20 de marzo hasta el 17 de abril todavía están bloqueadas por así decirlo pero todo lo de ahí para atrás éste lo podría retirar yo todavía le veo le veo vida este aquí a arvistar son una empresa de software han estado haciendo varios softwares este siguen con planes de ser más software entonces yo la verdad le veo que todavía este va a estar aquí un buen rato y ya llevamos 14 meses cobrando 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 y también por el ciclo de bitcoin en el que estamos que pues espera que a lo mejor no no se va a ir a la luna en las próximas semanas o meses pero este si estamos empezando o estamos en la parte final de un ciclo bajista para entrar en un ciclo alcista y eso también pues le da mucha vida a compañías que sobre todo tienen productos reales y tienen un caso de uso real no o sea no estoy hablando de poncis no estoy hablando de puras y simplemente pirámides sino empresas que realmente tienen productos y este así como arvistar no que tiene su pot para arbitraje que sacan dinero de arbitraje que tienen sus bots de este forex etcétera y que la persona que diga que eso es cierto que eso no es cierto yo creo que no está bien informada realmente de qué es lo que está haciendo arvistar entonces este vamos a ver aquí en presentación oficial aquí hay una presentación si quieres ver y si quieres escuchar directamente de parte de ellos está en español y en inglés lo puedes escuchar desde aquí este también agregaron bueno aquí está lo del arvi paycard que eso todavía no no me llega este lo estoy esperando pues ya sabía que se iba a tardar un buen ratito agregaron esto arviservices que este que hay vídeos para que sepas de qué se trata cuesta 90 euros por mes y este tiene aquí una academia un arvilegal que es para formación legal este consultas etcétera en todos los temas legales pero pues obviamente de españa arvishop arvnews y arvlive este otra vez aquí está 90 euros al mes yo no me he subscrito este todavía así que no les podría este dar mi opinión sobre estos servicios también este aquí agregaron este el marketing folder con con ciertos banners logos etcétera que este se tiene que estar usando las personas que tengan páginas dedicadas a arvistar este y los que youtubers páginas de facebook páginas de instagram etcétera 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 que promocionen arvistar y no estén utilizando estos logotipos en sus publicaciones en su página en sí etcétera su cuenta va a ser bloqueada yo toqué base con arvistar para decirle oye todos los vídeos que he hecho anteriores pues como los voy a editar no para cambiarle y ponerle el logotipo o mis publicaciones etcétera y me dijeron este bueno tú no eres un tú no eres exclusivo de arvistar y como le llaman freelancer un distribuidor autorizado no con una página que habla solamente de arvistar o un canal que habla solamente arvistar es más como de noticias o lo que hablas de varias plataformas entonces tú no entras mucho en esta descripción que estamos haciendo sin embargo por ejemplo a partir de hoy en este vídeo este especial el túmbra algo como se llaman las imágenes de inicio y el encabezado del artículo pues si voy a utilizar uno de estos no entonces nada más les platico mi experiencia cómo fue cuando me acerqué con arvistar para ver este tema y pues expresarles que quiero cooperar no para no entrar en problemas con ellos después son los los cambios que ha habido y este por si no lo comenté en el último vídeo porque hace mucho que no decía vídeos de arvistar él y la inversión mínima sube a 0.1 bitcoin ya no al inicio eran 100 euros después fue a 300 euros y ahora es 0.1 bitcoin al precio que esté y no que eso lo lo agregué aquí inversión mínima 0.1 bitcoin para que no se me olvide este otra vez ya voy a llegar a los 14 meses prácticamente con esta inversión me ha ido súper 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 bien y estoy muy contento lo que les quiero mostrar está acá desde el inicio es que agregue este porcentaje para que vean más o menos cuánto ha estado pagando al mes este aquí lo que estoy haciendo es que estoy agarrando el porcentaje pagado de forma diaria este que es el que reportar visitar el porcentaje que reportar visitar y lo estoy multiplicando por puntos 0.7 porque de ese porcentaje que se genera lo que te pagan es el 7 el 70 por ciento y el 30 por ciento se va para pagos de referidos para pago la empresa etcétera 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 entonces este aquí vemos ha ido bajando el porcentaje y aquí vemos por ejemplo el primer mes fue un 18.5 por ciento ya quitándole ese o sea ya siendo solamente ese 70 por ciento con 18.5 por ciento el segundo mes baja a un 17 24 el tercer más baja 17 06 el cuarto a 16 28 el quinto a 15 75 el sexto a 15 59 15 32 el séptimo el octavo mes 14 18 después 12 74 el noveno mes el mes número 10 12 96 el mes número 11 12 27 el mes número 12 11 98 si se fijan es una tendencia que va para abajo en el rendimiento que está dando y el mes número 13 fue un 11 por ciento este mes este todavía faltan aquí o algunos días por confirmarse pero va a un 11 47 probablemente entonces andamos ahorita más o menos recibiendo un 11 por ciento aproximadamente al mes que pues no está nada mal este creo yo que no está nada mal me voy a pasar de este lado este y pues para darles números números reales no básicamente y estar este muy muy entendidos de cómo está de este porque va bajando yo creo que por un lado porque está viendo más competencia en el en el arbitraje dentro de arvistar o sea con cantidad de usuarios y dinero que tiene arvistar moviendo en este tema más los comunes los los bots personales de arbitraje más otras empresas que se dedican a arbitraje no entonces creo yo que es todo eso ha ido esté afectando un poco a este rendimiento que vaya bajando de esa forma aquí les muestro las semanas que estuve reinvirtiendo que pues hacen match con lo que vimos allá en la página de arvistar a mí no me sirven a decirles mentiras que fueron una dos tres cuatro cinco semanas esta semana ya tengo pensado hacer un hacer o sea ya le cambié del compounding hacia no compounding o sea pagué ese switch para este volver a comenzar a cobrar este hasta la semana el fin de semana pasado como iba mi cuenta obviamente con todos los referidos estén referidos han entrado en salido han entrado en salido o sea capitales he visto que va creciendo el capital de repente pum se baja porque pues gente que saca su dinero para cualquier cosa no no sé obviamente no 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 tengo idea de por qué lo sacan o por qué meten más por ejemplo y este estos son los números que llevaba en recuperado sea de todos los retiros que he hecho que pues aquí voy registrando todos los retiros 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 que se van a mi a mi nano ledger este aquí vemos por ejemplo que he recuperado en bitcoin mi inversión inicial fue punto cero veintinueve nueve bitcoin punto cero veintinueve nueve bitcoin y yo ya he recuperado ya he cobrado ya tengo en mis billeteras que pues obviamente ese dinero pues quién sabe ya dónde están no lo he movido de un lado a otro este es punto cincuenta y nueve seis bitcoin o sea todo esto lo que he cobrado que es un mil novecientos noventa por ciento ya cobrado ya en mis billeteras que me consta y les puedo asegurar que he cobrado eso si lo vemos en dólares aquí haciendo multiplicándolo por un bitcoin de siete mil cien que pues este ahorita está en siete mil quinientos este estamos hablando que de mi inversión inicial de 113 dólares ya he recuperado cuatro mil cuatrocientos dólares más o menos siendo un tres mil novecientos sesenta y dos por ciento y si vemos los totales todavía lo que ya he sacado estos punto cincuenta y nueve más los punto veinticinco que están este como inversión generándome ganancias estamos hablando que en bitcoin es un dos mil novecientos por ciento porque es punto ochenta y siete cero un bitcoins ya ha sido una súper súper inversión asa obviamente por mucho 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 por haber estado creando red por haber estado este promoviendo arvistar y que entrará gente de todo el mundo este a invertir y si lo vemos en dólares aquí también si esto lo multiplicó por siete mil quinientos dólares que está el bitcoin es un cinco mil setecientos setenta y cinco por ciento o sea súper 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 ganancia también este si lo vemos en porcentaje súper excelente y es lo que puedes llegar a hacer este otra vez muchas quejas de que los youtubers ganan y no sé qué pues te invito así como yo a que todos los días prácticamente todos los días excepto los sábados ya que este trato de respetar los sábados este es hacer un vídeo dos vídeos tres vídeos es un segundo trabajo prácticamente el estar investigando editando este estando al pendiente y cuando inicié yo como youtuber hace prácticamente dos años este a veces hacer los vídeos en las noches o sea ya están todos los niños dormidos mi esposa ya está acostada bueno ahorita vengo me bajaba hacer un vídeo y ya tiene muchos meses ya no sé ni desde cuándo que dije bueno mejor lo voy a invertir este me duermo duermo los niños estoy con mi esposa y me despierto hora y media más temprano todos los días para antes de irme al trabajo para hacer estos vídeos entonces obviamente es sacrificar tiempo y este pues obviamente me gusta me gusta mucho hacerlo si no me costaría mucho trabajo y fallaría más seguido de este que estar cumpliendo con esto no entonces todo es sacrificio nada nada es fácil ni nada es gratis este y pues aquí hay resultados que les puedo mostrar y que les puedo enseñar para alentarlos a esto obviamente hay que apostarle a compañías buenas porque si le apuestas a todo lo que brinque a todo lo que salga esto pues prácticamente te quemas no porque pues no tienes un buen criterio y empiezas a empezar a decidir a hacer tomar puras malas decisiones no soy perfecto y siempre trato de este cuando veo algo que es no se ve tan bien y que se ve complicado este decir este es alto riesgo este se ve que que tiene un muy buen potencial este entonces este pues hay que tratar de ir haciéndose de un criterio que a veces es difícil de explicar a la gente porque decides una u otra cosa entonces pues esos son los resultados amigos que he podido hacer aquí con arvistar espero que les sirve de algo esta información para sus propios este análisis decisiones etc todavía el bot comunitario está abierto todavía se puede entrar a invertir otra vez la inversión mínima de 0.1 bitcoin al tipo de cambio que está el bitcoin en ese momento y pues eso es todo amigos espero que tengan un muy bonito fin de semana hasta luego bye bye y y